que más mi gente volvimos con otro blogcito ya por fin organice la pared está como actualizadita tengo más cositas son los que no tienen caja y ya pues para acá se volteó ya por fin por fin por fin voy a cotizar ya van a medir todo este cuarto para hacer repisas para hacerlo más oficina como ven es muy bodega entonces vamos a arreglar todo esto para que se vean chévere tener los displays bien montados los muñecos todas las cosas que colecciono todas las cosas van a estar acá abajo bien puestas obviamente voy a salir de unas cajas pero si mi idea es tenerlo bien bonito poner un sofá y hacer cositas chéveres viene un proyecto que ya había hecho en el canal si me siguen de hace rato las entrevistas ya la habían visto van a volver ya un poquito mejor esperamos no sé si pues como ya les había dicho youtube pues está con el algoritmo raro y yo me estoy moviendo mucho me quedo quieto y ya pues las vistas no son lo mismo han bajado mucho ya no le notifican a las personas que hay video entonces pues las personas tienen que hacer otro paso entonces mucha gente no lo hace pero eso está bien no importa igual pues yo hago el contenido porque me gusta y también de pronto las reseñas así clásicas de pronto mucha gente se aburrió puede ser quieren más cosas más entretenidas de pronto pues yo tampoco soy el más entretenido así que hago mil cosas pero bueno tengo mi estilo es lo que llevo haciendo desde mucho tiempo pues los pelados de hoy en día están haciendo cosas muy buenas yo los veo me entretienen entonces igual yo sigo con mi canal voy a hacer otras cositas seguiré trayendo pues obviamente los desempacados y las reseñas pero voy a meter más contenido más contenido un poquito distinto este tipo de blogsitos así hablados a ver que más que más mucha gente siempre hay olas de personas preguntando que pongan los links que por qué no digo las cosas bla 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 mi gente yo en todos los videos digo el nombre del producto digo el trato de decir el precio digo la tienda es cuestión de es cuestión de buscar o sea si yo digo que lo compré en Food Locker si no me entendiste bien del todo algo entendiste de ahí Google sabes cuál es el modelo buscar una de las palabras de la tienda si digo que es bodega la tienda es bodega si digo que la tienda es Packer Shoe Shoe Gallery o sea de cifre pues de cifre lo que yo sé que lo quieren todo fácil pero tampoco se los puedo dar tan fácil el por qué el por qué no posteo los links porque muchos de los productos o son limitados y ya pues no hay existencia o si ven el producto en dos meses pues o si ven el video en dos meses en tres meses en un año en dos años en tres años el producto no existe entonces para mí es voy a mandarlos a un link muerto entonces yo simplemente hago lo que hago hago mis reseñas y ya es cuestión yo les doy toda la información ya es cuestión de ustedes ir y buscarlo creo que en esta época digital todo el mundo quiere todo fácil y yo sé pues que dar un link darle el nombre a la tienda es muy bobo pues se puede dar pero sé que mucha gente no quiere pues no ve el video y simplemente quiere preguntar donde los compré sin ver el video entonces mi gente yo hago videos de YouTube para ustedes pero ustedes lo tienen que ver y esa es su forma de pago para mí ver los videos me dan las estadísticas todo eso o sea yo necesito que ustedes vean los videos para yo poder seguir dándole el contenido y en los videos siempre doy la información ya que de pronto me digas busqué en la tienda que dijiste pero no los encontré ya es distinto ¿me entiendes? porque todavía pasa eso es que videos viejísimos digamos los de Supercolor los de Ferro Williams todavía hay gente que me comenta donde los puedo comprar ese producto no existe ese producto ya no hay o sea usted tiene que ir a StockX a buscarlos en una tienda de reventa que ni creo que haya pues porque ese zapato ya salió de rotación porque se dañó todo el mundo lo dañó igual los míos también se dañaron pues la calidad no era tan buena pero bueno espero que entiendan o sea lo que yo hago es hacer las reseñas trato de dar toda la información y o sea busquen o sea no hay nada mejor que que la cacería o sea yo les doy toda la información ya es cuestión de ustedes de buscar entonces mi gente eh pendientes voy a hacer la reseña de los uptempo para que sean pendientes de esos de los concepts respecto coca y yo creo que ya con esos dos me pongo al día y vieron las escritas que pedí súper importantes eh para la gente de Medellín me informaron pues mucha gente mandó fotos que Kicks va a abrir en Viva en Vigado ya ellos también me confirmaron entonces súper chévere ya los voy a tener aquí en el patio entonces voy a estar allá más tiempo y mi gente qué opinan ustedes de de todo lo que dije déjenme saber eh sé que mucha gente se molesta conmigo por no responder lo que quieren que responda pero vamos vamos colaboremonos eh yo hago todo lo que hago ustedes solamente tienen que ver los videos y ya eso es lo único que yo les pido eh bueno mi gente pendientes para las próximas reseñas eh y déjenme saber pues a ver qué quieren ver qué yo pueda traerles sé que siempre me piden tenis pero tenis que de pronto no compro no me gustan lo que sea pero igual póngalos ahí eh yo miro a ver qué hago no mi gente ah ya les vamos a que tengo en pies mi gente eso es lo que hay en pies de Light3 son como los los friends no sé exactamente pero son de los compren KIF y fueron un una reedición de Runify no son colaboración son una reedición y viene con las con los cordones de Runify los Just Us es muy chévere bueno mi gente pendientes estamos hablando gracias por su tiempo hasta la próxima shhh y y y y y y y y